Música En el mundo que estamos en el centro Que bailamos, huevos, algo, 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 algo ¡Aguén, alco! ¡Aguén, alco! ¡Aguén, alco! ¡Ay, cabrón! ¡Me mandaron Llanos a Schoenegger! ¡Esto me dice que se quita la playera, si no chicas! ¡Sé ni niñas! ¡Ven a estos chicos si quieren que se quiten la playera! ¡Una, dos, tres! ¡Le pego de nuevo! Fuera la playera A ver chicas, quítenle la playera al chamaco Quítenle la playera, chamacas, quítensela Fuera más chiquita Y él baila así A ver chicas, quítenle la playera